Bajo la dirección de Julieta Casavantes, la compañía Make Project presentará por primera vez en la escena mexicana la farsa Círculo Violeta. El texto es autoría de uno de los jóvenes dramaturgos más importantes de República Dominicana, Isen Ravelo. La violencia de género y hacia lo femenino es el eje central de la obra. Julieta explicó que la sociedad normaliza y ejerce esta violencia, al considerarlo femenino como sinónimo de debilidad. Aquí partimos de la premisa de que vivimos inmersos en un círculo violeta, sí o sí, mujeres y hombres. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, obviamente a una cultura patriarcal que dictamina formas de relacionarnos entre nosotras, entre nosotros. Y que en este caso, por ejemplo, descubrimos a través de la investigación que hicimos durante el tiempo que estuvimos haciendo trabajo en mesa con el texto, cómo es que esta cultura tiene un profundo rechazo hacia lo femenino. Por otro lado, el coreógrafo Daniel Brivesca habló sobre su inspiración para la creación del montaje de la puesta en escena. A través un poquito de la escena del ballroom, que es una escena que nace con dos mujeres trans en los años 80, que es cuando se consolida, como quien dice, la cultura del ballroom. Y habla precisamente de esto, de crear un espacio seguro ante las violencias que existen en el exterior para identidades trans. Entonces, ellas son las precursoras de este movimiento, es todo un movimiento aquí en Guadalajara, tiene poco, que se está todavía gestando, tiene como alrededor de dos, tres años. Violeta es el nombre de las cuatro protagonistas, víctimas de los gimnasios, el té y las compras. La obra, caracterizada por su estética drag, se estrenará el viernes 6 de mayo en el Teatro Jaime Torres Bodet a las 20 horas. La temporada se extiende los días 7, 13 y 14 de este mes. Las entradas se adquieren en la plataforma boletia.com. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.